Habíamos hecho ya un espectáculo en el playón de la estación. Cuando terminamos esa puesta en escena de la anterior presentación en el playón, decidimos que íbamos a hacer traviata, que le íbamos a hacer con la Sinfónica Nacional y que además le íbamos a hacer al aire libre con el museo como escenario. Lo empezamos a trabajar, Marianela, que es quien produce a Iñaki, que es la hermana, se puso a trabajar en el armado de este proyecto y bueno, estamos cerrando el año con un evento muy particular porque combina lo que fue Tigre en algún momento con el museo que en algún momento fue el Tigre Club, parte del Tigre Hotel, el Río, estos jardines que son parte de la recuperación del espacio público que hacemos día a día desde el municipio de Tigre y obviamente además un espectáculo de primer nivel por lo que significa la Sinfónica y por lo que significa Iñaki. Realmente este año se le dio un espacio importante a los grandes espectáculos culturales, tanto en la música como en el arte, terminamos con un museo lleno de gente, cada vez más turistas y más gente visita el museo, terminamos con Gorriarena, tuvimos Iñaki, tuvimos toda la música, no podemos realmente hoy pedir nada más. Atípico para lo que muchas veces se suele hacer en Argentina, dar una obra de culto para un marco popular porque es toda libre y gratuita y creo que es el lugar ideal también porque la ópera sin lugar a dudas es una ópera popular, de tono popular, no es una ópera del bel canto donde es para muy pocos entendidos, es la ópera más popular que el repertorio tiene, así que muy orgulloso de que en realidad se haga justicia con eso. Yo creo que en realidad el apoyo es total hacia la cultura y me parece que los vecinos en ese sentido agradecen mucho tenerlo como intendente porque se sienten muy parte de la ciudad. Me parece que es importante que los espectáculos culturales sean de acceso gratuito, que la gente pueda disfrutar de estos eventos de manera gratuita. A veces al vecino o le cuesta mucho ir al centro donde se llevan adelante estas actividades o le cuesta mucho afrontar el gasto que significan estas actividades. Así que para nosotros es una satisfacción y aspiramos a todo, a cubrir toda la oferta cultural. Desde trajimos a Valeria Lynch, a Ale Lerner, estuvieron los decadentes, bueno, también Iñaki, también la Sinfónica Nacional, porque creemos que la cultura es muy importante, que alimente el alma, alimente el espíritu de la gente, más llegando a fin de año. Y nos parecía importante llevar adelante este proyecto que también es apoyar a una de nuestras caras en el mundo como es Iñaki Urlazaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!